A Luis que... Está con el sistema de riesgo, ¿no? Exactamente, exactamente, sí que... Está bueno, está bueno, un emprendimiento muy bueno y aparte un día espectacular hoy y estábamos tranquilos en Saladillo, así que venimos a pasar un día barbado acá. Bien, bien, ¿venían manejando ustedes en Saladillo? No, no, venían manejando Funky, pero... Ah, ¿te acompañaste, viste? Sí, no, me acompañaste. ¿Y cómo es usted de acompañarte? ¿Se tranquilo o me ha dicho? No, no, soy bastante... bastante cagón, digamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, a usted le gusta manejar y bueno, pues ya cuando va de acompañante no confío tanto. Le pasa, le pasa a la mayoría, ¿ah? Le pasa a la mayoría de los que corren cuando va de acompañante ¿Quién no? Un wiki. Bastante importante. Claro. En el caso mío, bastante, bastante molesto, digamos. Bien. Eh, ¿ustedes? Creo que muchas plantitas y se dedica al carriz, ¿no? No, muy poco. Pero, pero, ¿no buscan un cartán de paz? No, no, pasan en mi casa, cuando me quedo todas estas cosas salgo como una bala. Ah, sí. ¿Y ahí no lo sacamos? Los autos y la construcción. Ah, la construcción dentro, bueno. Más los autos. ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a poner un poquito, un poquito la construcción. Un poquito, un poquito la construcción. Un poquito, pero es mucho los autos. Bien, claro. ¿Te va a llevar alguna plantita para apuntar? No, 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 no. No, 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 no. No, yo en realista. Un poquito, de a poquito que aprendimos la construcción. Claro. ¿Sabés? Bueno, aprender acá. Usted debe vivir muy tensionado ahí con el tema del volante, todo eso, capaz que relaja un poco con el jardín, ¿o no? A ver, no, 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 tensionado, tensionado. A ver, y ahora igual, igual siempre el jardín se relaja un poco más, pero bueno, de a poco ahora nos vamos a meter un poquito en el tema a ver si quedan comiendo la idea. Bueno, se vienen preparando para la cena, además. Ah, sí? No sabía que viene. Pero la cena suya, ¿cómo la cena? No, como falta, como falta mucho. Ah, bueno. Como faltan dos meses. Hay que prepararla igual, ¿veis gente? Sí, sí, sí. A ver. Necesito gente que me ayude también. Ustedes pueden estar allá. ¿Cómo, chico? No, 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 como falta, pensé que había no ser hoy. Como falta mucho tiempo, estamos muy tranquilos todavía, estamos moviendo la tarjeta. Pero igual, entre unos 15 días ya nos vamos a poner en campaña bien con eso, porque es una cena calculando que hay bastante gente y la verdad que lo que queremos hacer es tratar de quedar bien con todo. Es muy difícil, porque se pone muy difícil, pero vamos a tratar de cumplir el objetivo, que obviamente que más allá que es para juntar fondos, es para que la gente tenga que comer bien. No somos muy del tema, pero vamos a tratar de hacer fondos. Ah, está todo bien. Estoy tranquila, la gente viene con buena onda. Sí, nada, nada, vale. Todo el mundo está con buena onda. ¿Cuándo es la próxima carrera? La semana que viene, el 9 de julio, y arranca el campeonato. El play-off es lo que sale el campeón de ahí, así que ahora hay que tirar todas las balas, todos los pequeños. Todo, ahí ponemos todo. Ya, todo o nada. ¡Oh, va a estar heavy, Juan Martín, eh! Sí, no, lo que pasa es que son cuatro carreras nada más para sacar al campeón, pero muy tranquilo, muy tranquilo. Cuánto con el equipo, con el auto, y bueno, eso va a ser mejor la tranquilidad. Muy bien. Bueno, con mucha suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes que están siempre apoyándome, y bueno, los espero en la carrera, y si no hay en la carrera, los espero en la cena. Sí, a ver cuánto nos va a llevar, Juan Martín, porque yo sé que lleva ahí a un par ahí, que lo lleva todo esto, rufla. Y va, y va. Claro, claro. Se han sumado el equipo. Una vez tiene que ir sol de noche a hacer el detrás de escena de las carreras. ¿Por qué no? Jodemos, no están invitados. Sí, eso.